Música El sexto, atención, MLE ¡Gol! 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 ¡Gol Bombillo! En 26 minutos llegó Cristian Nasuti por arriba para decir que está ganando MLE Empujaba, pegaba y ahí está el premio Uno por cero le gana al Nacional en el estadio George Capuel Bueno, increíble, increíble que el gol Y eso es lo que le decían los amigos del Twitter Esto es el flujo El gol cae en una pelota parada En donde tal vez MLE no había sido tan efectivo Hay una mano de Franklin Guerra en el camino Pero, ¿cómo dicen en el barrio, señores? El que no los hace, los va a hacer Pero a mí me parece que le calza más Esta defensa que viene de atrás Marca gol Oye, y Nasuti marca después de lo que fue En esa área ¡Gol! ¡Gol! Gracias.